Yo, se presenta Flow Rata, un rambero, un guerrero. Quiero saber dónde están, dónde están las mujeres solteras. ¿Dónde están las mujeres que les gusta reggaeton? ¿Dónde están? Que levanten la mano. Arriba, arriba. Yo no vendo y las esperas. Porque esta noche es de solas y solas. ¿Lo saben? De solas y solas. De solas y solas. De solas y solas. Vine dispuesto a bailarme una canción. Con una chica que les gusta reggaeton, song. Que está de moda y que les gusta a la niña y a la señora. Bailemos ahora, ya no hay problema. Uyanda sin nene y yo sin nena. Solo y solo estamos. Si nos gustamos nos besamos. Así es aquí, en mi país. País del sabor. Donde se baila ballena con salsa y reggaeton. Todavía no he hablado de la chirimía. Traición colombiana. Donde hacen fiesta de solos y solas. Hasta la mañana. Muebles y hombres en el mismo song. Cada quien con su botella de ron. Porque esta noche es de solos y solas. De solos y solas. De solos y solas. De solos y solas. Me gusta el ambiente. Mi gente se siente. Mi gente del Urabá se siente. Mi gente del Chocó se siente. Mi gente buena aventura. Donde se vive la propia cultura. Así es mi Colombia. De pura fiesta. Solo para que usted se amanezca. Vamos al Chocó. Tenemos a Zambacho. Chirimía para todos los barrios. Donde se monta. Bastante cacho. En Barranquilla. Fiesta en la Maicena. Donde se cena. Mujeres ajenas. En Medellín. Fiestas de flores. Donde se viven diferentes amores. Sí señores. Escuchan la melodía. Tomando el rock. Sin esperar el día. Que todavía esto no ha acabado. De Cartagena. Yo no he hablado. Donde realizan todos los reinados. Escuchen el son. Uy. Qué sabores. Este es mi Colombia. Quiero saber dónde están. ¿Dónde están? Las mujeres solteras. Te levanten la mano. Arriba. Arriba. Cuando huendo en las escuelas. Porque esta noche es. De solas y solas. 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 Oye, John Blue, papi, no te asustes, que vender para rebosar y no es cualquier baila. John Blue, aquí está tu hijo, papi. Esto es Blow Rata, Mary, payao y yo, mujeres, esto es de Solo y Zola. DJ Junior, sigamos innovando y matándolos. Esto sí es evolución de este género. Gracias por ver el video.